los hijos de tony se presentan este sábado en arroyito una de las formaciones más nuevas de la música local se estará presentando sobre un local de la ruta 19 la invitación la formulan dos de sus músicos hola somos los hijos de tony y queremos hacerte una invitación muy especial para este fin de semana nos vamos a encontrar este sábado a las 21 30 horas donde en el patio cervecero sanar donde vamos a estar compartiendo nuestra música con amigos invitados de lujo para entre todos pasemos un muy buen rato no te olvides de reservar tu beso esperamos esperamos los hijos de tony tocarán desde las 21 30 en el patio sanar este sábado y prometen buena música buen rock y